En este octubre victorioso inicia una nueva etapa en el transporte público de Nicaragua. Con la llegada de los primeros 250 buses nuevos procedentes de la República Popular China. El municipio de Ciudad Sandino es una de las localidades que contará con estas nuevas unidades modernizando la flota existente para brindar un mejor servicio al usuario. Eso va a generar mayor seguridad, mayor comodidad para los habitantes de Ciudad Sandino, sobre todo los que viajan al municipio de Managua. Que gran parte de la población viaja a sus trabajos, a lo que es la capital, eso va a ser un gran beneficio para los transportistas y para todos los ciudadanos en general. Los usuarios también son conscientes de la importancia de la llegada de estas nuevas unidades y hacen el llamado a cuidarlas para viajar en unidades modernas a los centros de estudio y labores en condiciones dignas. Es un gran beneficio para el pueblo sandinense, ya que las unidades de transporte colectivo que actualmente ya están un poco despasadas, pero con este apoyo del gobierno central vamos a tener mejores condiciones para viajar en condiciones dignas. En tu caso, ¿cuál sería ese llamado que le harías a las familias para que no solo el conductor, el dueño de la unidad, pero también las familias que se desplazan a diario por estas unidades cuiden esas unidades de buses? Bueno, eso creo que depende mucho de la integridad social de cada persona, ya que si nosotros cuidamos los transportes colectivos, creo que van a tener más durabilidad y vamos a tener más años de transporte en buen estado. Con la incorporación de estos autobuses, se espera una mejora significativa en la calidad y comodidad del servicio para los ciudadanos. Con imágenes de Roberto González, Mesume Rodríguez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.